La Paz es principalmente la realización del bien común de las diversas sociedades nacionales, internacionales y de alcance mundial. Precisamente por esta razón se puede afirmar que las vías para construir el bien común son también las vías a seguir para obtener la Paz. Queridos alumnos y alumnas, con estas palabras nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, nos recuerda que todos y cada uno de nosotros somos un instrumento para la Paz. Ahora, tenemos la suerte de vivir en un país desarrollado, donde tenemos acceso a bienes y servicios necesarios para vivir y disfrutar de la vida. Pero no todas las personas tienen esta suerte. Y en el día de hoy pensamos en aquellos que han sido privados de libertad, de justicia, de igualdad, de amor y de esperanza, de todo aquello necesario para ser felices. Todos estamos llamados a trabajar por la Paz, pero para llegar a una Paz común debemos entendernos los unos a los otros. Debemos afinar nuestros corazones para interpretar la música más hermosa de todas, el amor incondicional. Hoy todo el colegio se une en una sola sinfonía, una pieza única llena de las diferencias que cada uno de nosotros podemos aportar. Y suena a una sola voz. Dejad que la paz lleve el ritmo de vuestras vidas. Gracias. 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 Gracias.